...llamando a los 10 kilómetros, la salida de los 10 kilómetros, listos, vámonos, tiempo, vámonos, vámonos, su tiempo, su tiempo, felicidades. Bueno y eso, de 10 kilómetros, ahí va el campeón que se va a echar 10 kilómetros. Y así es como salen los 10 kilómetros. Hasta comiense en bicicleta, aquí en la carrera Down de Celaya.